Y les contamos que a partir de este jueves se materializará una nueva ofensiva de profesores de San Antonio para obligar al Estado a pagar la deuda histórica que afecta en el territorio a más de un centenar de docentes a quienes será esa deuda una cifra superior a los mil millones de pesos. Detalles en el contacto con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nos encontramos en la sede del Colegio de Profesores acá en la avenida 21 de Mayo de la comuna de San Antonio, lugar en donde ya se comienza a preparar una nueva movilización que apunta a la recuperación histórica de una deuda que mantienen los profesores desde el año 1981 hasta los profesores del año 1986, conocida como la deuda histórica. Ya los profesores se han aburrido, han pasado varios gobiernos y ninguno de ellos ha respondido justamente a su demanda. Solo acá en la comuna de San Antonio, en la provincia de San Antonio, en este momento trabajan más de 1.500, 1.600 profesores. Del total quedan unos 120 profesores que sí se les debe esa deuda histórica y que ascendería a una suma aproximada de mil millones de pesos. Esa cifra es la que ellos desean recuperar porque la merecen, porque la trabajaron y porque está pendiente. Oscar Abarca, muchas gracias por atendernos. Tengo entendido que hay una nueva ofensiva por parte de los profesores. Cuéntenos un poco de aquello. Efectivamente, por resolución de la Asamblea Nacional y a petición de tantos profesores que han ido muriendo esperando estas promesas que, como lo decías tú muy bien, sucesivamente los gobiernos han ido prometiendo sin cumplir. Hemos resuelto que en cada lugar, en cada región, en cada comuna o provincia se hagan actividades en torno a visibilizar nuevamente el problema de la deuda histórica. Creemos que es una deslealtad de parte de los gobiernos, una deslealtad sucesiva de parte de los gobiernos el que no se responda a una deuda que se tiene con el magisterio y que en realidad ha desmejorado incluso las pensiones de aquellos que han jubilado puesto que si no se incrementó el sueldo, que en ese tiempo era del 90%, naturalmente la disminución de los dineros hizo también que disminuyesen también las pensiones. Hay 220 profesores que hoy día estarían afectados a esta deuda, pero en principio eran muchos más. Efectivamente, inicialmente yo creo que éramos cercanos a los 320 profesores los que estábamos insertos en aquella promesa que se hizo durante la dictadura de incrementar los sueldos en un 90%. ¿Qué ha pasado con eso? Y la mayoría de esos profesores ha ido desgraciadamente falleciendo sin lograr que se logre, que se recupere ese dinero que en justicia merecemos. ¿Cómo se va a materializar esta nueva ofensiva de los profesores? Bueno, hemos resuelto, como digo, en la Asamblea Nacional hacer cada una actividades. Nosotros en San Antonio acordamos realizar todos los últimos jueves de cada mes a las 12 del día, al mediodía, una asamblea en una parte visible de San Antonio que en este caso hemos resuelto que sea la Plaza de Barrancas. Nos vamos a contar allí, como digo, todos los últimos jueves de cada mes a las 12 del día en la Plaza de Barrancas para intentar visibilizar nuevamente esta dificultad que desgraciadamente y sucesivamente los gobiernos no han ido cumpliendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vienen temporadas de elecciones y todo aquello. ¿Ustedes van a exigir a los candidatos compromisos tácitos respecto justamente de esta deuda histórica y que se pague definitivamente los profesores que están esperando esto? Bueno, lo primero que esperamos es que haya modificaciones y que se inserte esta deuda en la próxima planificación del presupuesto nacional que se hace durante estos días. Esa es la razón de por qué también viajamos el otro día a Valparaíso, muchos profesores desde San Antonio, y nos juntamos regionalmente allí. Lo otro es intentar naturalmente sensibilizar a diputados y senadores para que elegirlen. Tenemos que reconocer que nacionalmente ellos ya han habido acuerdos en la Cámara de Diputados y en el Senado para zanjar esta situación. Sin embargo, han sido los gobiernos, los presidentes o presidentas y el ministro de Hacienda quienes se han ido negando a resolver esta situación que en realidad no comprendemos y que al final ellos también han prometido que lo resolverían. Bueno, lo último, para clarificar solamente a la comunidad, el día 29 también hay un acto que está relacionado con los funcionarios públicos que están demandando justamente un incremento de sus remuneraciones. Tiene que ver y no tiene que ver, ¿cierto? Ustedes van a ser partícipes, van a estar apoyando aquello, pero su lucha está relacionada justamente con esta devolución de la deuda histórica. Así es, no podríamos sino solidarizar con nuestros compañeros funcionarios públicos para que efectivamente el gobierno les escuche y se dé los requerimientos económicos que ellos están pidiendo. Creemos que en justicia tienen que hacerlo así y naturalmente nosotros como profesores estaremos con ellos y en la medida que ellos nos pidan solidaridad, nosotros absolutamente dispuestos a apoyarles en lo que ellos necesiten. Óscar Abarca, presidente del Colegio de Profesores de San Antonio, reiterar entonces que este próximo día jueves ya hay 12 movilizaciones o manifestaciones que se van a desarrollar acá en nuestra comuna de San Antonio. La primera de ellas está relacionada justamente con esta reivindicación de los profesores que exigen el pago de la deuda histórica con un acto que se va a desarrollar a las 12 horas en el frontis de la gobernación provincial, mientras que por otra parte los trabajadores del sector público hasta el momento si bien no se han pronunciado, pero eventualmente podrían realizar una marcha por las principales calles de la ciudad, así como también no estarían funcionando o trabajando para la ciudadanía. Es más o menos el panorama que se va a vivir el próximo día jueves acá en nuestro territorio provincial, así como también a nivel nacional con este llamado hecho tanto por los sectores públicos para el aumento de sus ingresos, como también por los profesores para el pago de la deuda histórica, tema que vamos a estar profundizando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias. De momento vamos a los estudios.